Galileo Dominelli rompió el molde y con estos dos pedazos de vidrio que tengo en la mano sacó la tierra del centro y cruzó el sol y cambió todos los paradigmas. Estos dos pedazos de vidrio son exactamente la continuación, el origen de lo que hoy tenemos acá mismo, ¿cierto? La evolución científica en instrumental, en tecnología, en óptica, en robótica, en cibernética, en todo lo que hoy sabemos nos lleva a contemplar el espacio con tecnologías maravillosas como la que tiene Misiones. Cien años después de Galileo, un señor por acá andaba por estos pagos, como bien contó el gobernador, nació en Santa Fe, tuvo en sus manos un libro de un alemán llamado de Johan Stetler, que se puso a descubrir cómo la luz pasa a través de estos pedazos de vidrio, tomó arenas del río, juntó a los pueblos originarios, buscó las rocas y desarrolló los primeros telescopios de América, acá, 50, 100 kilómetros, Buenaventura Suárez, un óptico y astrónomo que está considerado el primero de toda América y desarrolló además algo maravilloso. Enseñó a mirar y a contemplar en la sielva misionera lo que nosotros sabemos que es difícil por el cielo, pero observó Júpiter, y lo van a ver ahí, en los paneles, nos enseñó que las lunas de Júpiter dan vueltas alrededor de Júpiter y las vivió, y gracias a las medidas de Buenaventura Suárez, por primera vez el hombre tuvo idea de la velocidad de la luz, pudieron los parisinos en el observatorio del país medir con esas medidas lo que habían hecho de Suárez gracias a eso, detectar que la luz viaja rápido, a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se toma la decisión de hacer educación, de hacer ciencia, de hacer desarrollos tecnológicos, tenés un país y tenés la posibilidad de seguir evolucionando, de pensar, de crecer, de tener salud, de tener industria, de tener desarrollo, el telescopio que ustedes tienen arriba, que tenemos hoy en Misiones, es una joya tecnológica, un equipo muy importante, está en su ciudad o el cuarto del país, en diámetro, pero vamos a ser sinceros, como mi compañero hablamos, que en algunas cosas es el primero, porque tiene accesorios, como contábamos hoy, que permiten sacar fotos, que permiten hacer observaciones directas, que permiten sacar registros a través de cámaras de CCD de alta y baja resolución, donde podemos mejorar los contrastes de las estrellas y estudiar algunas cuestiones. Ayer a las dos y media de la mañana, con mi compañero, tuve la suerte de ver, con una imagen de una estrella que está ubicada a 550 años luz de distancia, un fenómeno tecnológico que yo había estado estudiando hace 25 años, con las películas de papel, ¿se acuerdan? Con los negativos, y eso se reunió con un cañero, eso. Bien, pero quiero decir que esto es importantísimo, o sea, hoy el Centro de Ciencias de la Tierra y del Espacio, en Misiones, es un ejemplo para la Argentina, tiene que ser un orgullo para ustedes, tienen que incorporarlo muy profundamente, tienen que difundirlo, los chicos tienen que estar acá, pero por sobre todas las cosas, tienen que difundirlo en una región, y la Argentina tiene que ser un orgullo, a través de la universidad se van a encargar de conocerlo. Nada, gracias realmente, tengo que agradecer a todos, a todos, la agenda del parque en estos dos años ha trabajado con nosotros, en todo lo que hemos necesitado, y Misiones nos ha ocurrido de una forma maravillosa.